Música ¿Cómo estamos Cracks mis espías? Bienvenido a un vlog episodio, los traigo a un lugar especial, nos referimos a Red Panda Café y bueno, venimos a probar un cannoli siciliano y un cafecito, ahí les anexo imágenes de esta bonita opción aquí en Santa Ana. Música Pues bueno, le iniciamos este video mostrándole el exterior de este bonito establecimiento, Red Panda Café, que está mezclando un concepto chino, y además de ofrecerle los platillos de origen chino, también es una mezcla de café, teniéndoles y ofreciéndoles al cliente sus ricos postres, hay bebidas calientes y también bebidas frías. Pero lógicamente ya vamos a dejar el encargado de esta bonita cafetería para que les especifiquen lo que ellos ofrecen. Música Hola, bienvenidos a Red Panda, mi nombre es Chihón y el de mi esposa es Marisol, nosotros somos una función de chino y salvadoreño, la especialidad de nosotros son los bocadillos chinos y los postrecitos de cafecito, bienvenidos. Nuestros horarios son de martes a viernes hasta las 6 de la tarde, abrimos a las 10, cerramos a las 6 y el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Todos los días tenemos bocadillos chinos y todos los días tenemos postrecitos de cafecito, también tenemos bebidas frías y la especialidad de nosotros siempre son los bocadillos chinos. Voy a degustar aquí en Red Panda Café un cannoli siciliano con sabor o estilo italiano en una cafetería ambiental china. Pero bueno, eso es lo bonito de este lugar, podemos tener diferentes opciones, un bonito ambiente familiar, como ya saben, marca de la casa en mi canal, recomendándoles cafeterías, todos. Y bueno cracks, estamos en este bonito sitio, Red Panda Café, ya saben que sin café no funciono, vamos a ver qué tal. Recomendable mis queridos empías, vamos a probar este delicioso postre, vamos a ver qué tal. Aprovecho. Está súper crujiente, es una sensación, es un sabor nuevo para mí. Dejen la vuelta, Red Panda. Ya les anexo aquí en, les anexo aquí en el video, información sobre la dirección, además sus redes sociales para que ustedes se ubiquen y puedan visitar a nuestros amigos de Red Panda. Bueno cracks, fue en realidad un gusto presentarles este bonito lugar, la pasé de pelo con mi amigo Xijo y los invito a que visiten su bonita cafetería ambientada al estilo chino, bocadillos salados y dulces. Así que les dejo la iniciativa, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, gracias a usted por el apoyo también a los emprendedores. Gracias. Gracias. Gracias.